Hola Acá estamos en el parque de la ICT Acá está Cenas Gilbert Aquí hay gente Son las 10 Un placer Las 10, ah bueno son las 10 Aquí está llegando otra integrante de Cenas Hola Hola Acá acaba de llegar Rafa, Rieta Hay aproximadamente 200 personas Sí, aquí estamos Ya te lo hicieron Miren Orgasma Mila Los Darks Llegaron los Darks Llegaron los Darks No sé Los mismo Italia Hola Hola Mira aquí está Mari María Denle me gusta a mi página Ah bueno, suscríbanse a su canal ¿Cómo se llama tu canal? No, no, es de canal, por ahora lo tengo por Facebook Ah ok, bueno entonces den like Este cabrón tiene mi página, le dio me gusta Métanse en su Facebook Se lo voy a hackear A ver Más tarde lo verás No, si hasta el heladero se hizo presente Lale Lale y Lalo Lale y Lalo Bueno hasta el momento está Lale Está Cenasi, está Rafa Está John Blood Está Cenis Vamos a grabar Miren Acá está Cenis Acá está B&M Saludos a todos los espectadores de Amish Quiero mucho No, puede decir que canal Hola Te voy a hacer sus ¿En dónde? No sé En los ojos Abre hasta doble R Está Jason Hola Acá está María Acá está B&M Acá está B&M Acá está Isar Están los proyectores Miren Hay demasiada gente Que genial Yo podría sacar cuenta de que hay más de 200 personas No son las 12 Aún Falta todavía Que llegue Patricia Que llegue Adrián Duno Allá está Michelle Miren Michelle Ida Mi ex compañera de canal Luisana Zavar ¿Tienes canal? Sí ¿Cómo se llama? Bueno yo soy la prueba viviente de que escoger mal tu correo Va a ser una cosa que vas a repetir toda tu vida Porque es M-R-S Pika como Pikachu Y Luis de Luisana Él es el organizador del evento También tiene un canal de YouTube Y el tiene que hacer la publicidad 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 Muchas veces Vemos tu negocio Y dicen que Que es tan bueno Tu trabajo es tan interesante Tan interactivo Tan creativo Y no sabía que existías Entonces como que el propósito de esto es conocer hasta dentro El trabajo de todos Que existen acá El participante Olis Miren bueno Este... Ya hay como que un aproximado de 250 personas Las vamos pasando super genial Hay muchísima gente Acá está Lucios de Senasi Aquí estamos mucho Mira Aquí está Lejano también de Senasi Por allá está el orgasmo de... De Adrián Duno Me encanta no sé Tu cabello Gracias Suscribanse al canal de Lalevlog No soy gay No soy gay Ay coño la madre Es trampa Es trampa Yo soy trampa Yo soy la novia de Lalo Transgénero Hay demasiada gente Por allá está Rafa Hay más de 300 personas Un poquito Ay chavo pero que pasó Que se da foto o video Suscribanse a mi video Suscribanse a su canal Y a la tarea Daniel Uhhh Bueno soy Daniel Blanco Que se suscriban a mi canal Suscribanse al canal Dadiel Evento Me encanta Gracias Gracias A la parrieta A la ventuno Se tomaron fotos con todos Si Ella le robó un besorro con todos No mentíralo. ¿Hacen naces también? ¡Hacen naces también! ¿Qué tal soy yo? Aquí está un hermano. Yo quiero. Bromar. Hacerte un close up. ¿Tienes canal? ¿Canal tiene? No. Escribo Facebook. Paulina Gallardo. Síganla por allí. Aquí está. Hola, hola. Lo que pasa es que también me la robó porque le hemos hecho secuestrador. Ajá. Se lo hace muy olvidar. Él ha obtenido el poder de cada uno de los youtubers que han habido en este evento. Para verte acá. Ustedes, ¿qué les parece el evento? ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! ¡Bien! ¡Me gustó muchísimo! Yo le doy like. ¡Fue bello! Es mejor se nace. Roba cámaras. Yo soy mi trolle está por otro lado. Yo soy mi trolle. Yo soy mi trolle. ¡Muchas gracias a todos los que vinieron! ¡Saludad! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbanse siempre! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Un abullo, un abullo. ¡Una abulla! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Woooh! ¡Guárenme en YouTube! ¡Woooh! ¡Diga Senasi! ¡Senasi! ¡Horay! ¡Horayme en YouTube! ¡Horayme en YouTube! ¡Gracias! ¡Gracias!